Amén. Bien. Una bonita petición que ha hecho nuestra compañera, ¿no? Bien, ya saben que su clase, el día de hoy, ya, es acerca de la literatura modernista, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, vamos a ver las características de esa literatura modernista. Pongan mucha atención porque hay una evaluación, ¿ya? Ahora he cambiado el sentido de la evaluación para que ustedes aprendan cómo jugando, van a aprender, pero hay que estar atentos. La literatura modernista. Bien. ¿Qué significará, no? Vamos a ver. A ver, ¿qué observas ahí en esa imagen espejo, María Belén? ¿Qué observas? En una pasarela de moda. Una pasarela. Hay un desfile de moda, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso para ti? Ese desfile de moda. ¿Qué sentido? ¿Cuál es el objetivo? Poder, este, o sea, la apreciación de los vestuarios. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué presentan esos vestuarios? Como para darle un valor, algo así, o sea, los jurados que lo califican. Ah, ¿y solamente para los jurados? ¿Para qué más será? Para las personas en sí también. Ah, ya, ¿no? Traen una, están imponiendo, de repente, si vemos la moda, ¿no? Esa moda. ¿Cómo se van a usar esos vestidos? Porque hay buzos también, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso es la moda, lo moderno. Por ahí vemos una personita, ¿no? Con alitas, entonces nos está indicando algo más fantástico. Entonces, ¿qué será lo que vamos a tratar, no? Es, a ver, Beltrán, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti lo moderno, no? ¿Qué entiendes por modernismo? ¿Qué es para ti lo moderno, no? ¿Qué entiendes tú por modernismo? En todo el sentido de la palabra. Avances, avances tecnológicos y culturales. Avances tecnológicos, avances culturales. Muy bien. Entonces, vamos siguiendo viendo nuestras diapositivas. Los que han ingresado, por favor, muy buenas tardes, enciendan sus cámaras. Les agradezco mucho que enciendan sus cámaras, por favor. ¿Qué entiendes tú por modernismo, no? Entonces, vamos a ver ahora cuál es nuestro propósito del día de hoy. Es explicar las características de las obras del modernismo hispanoamérica y el Perú, ¿no? Eso es nuestro propósito hoy. Y para ello, vamos a ver en qué contexto se desarrolló ese modernismo, ¿no? Bien, ¿qué sucedía? Primero, el modernismo es una corriente literaria que surgió en América a fines del siglo XIX, ¿no? Y esta literatura va a surgir para dar, dejar atrás la literatura realista, ¿no? Dice, el modernismo se nutre de dos movimientos que surgen en Francia. Que es el parnacianismo, el parnacianismo que cultiva el arte por el arte. Es uno de los movimientos. El otro es el simbolismo que va a preconizar la musicalidad de los versos. Las imágenes sensoriales para describir el color, la luz, el sonido y hasta los perfumes. Entonces, son dos movimientos del cual se va a nutrir el modernismo. ¿De acuerdo? Bien. Su contexto histórico. Quiere decir que vamos a ver qué es lo que sucedía en ese momento, ¿no? Cuando surge este modernismo, qué sucede en el mundo. Entonces, por aquella época se produjo un hecho trascendental, que fue que los países de América, como Cuba y Puerto Rico, ¿no? Hacia 1898 lograron su independencia de la corona española, ¿no? Eso fue un hecho trascendental. Pero, ¿sabes qué también fue trascendental? De que dejamos de usar toda la influencia de España. Ahora, ¿de quién vamos a adquirir la influencia? Vamos a adquirir de Francia. Por eso, inclusive, ¿no? En nuestra Lima comenzó a tomar así modelos franceses. En el Perú, eso era lo que sucedía en el mundo, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué sucedía exactamente en el Perú. En el Perú, después de la catástrofe de la guerra con Chile, se llegó a un periodo de cierta estabilidad política, una cierta estabilidad en todas las órdenes, social, económica. Y quién nos dio esa estabilidad fue Nicolás de Piérola, en los años de 1895 a 1899. Entonces, he mostrado un contexto, lo que sucedía en Latinoamérica y lo que sucedía en el Perú cuando sale toda esta literatura modernista. Entonces, esa estabilidad la da este señor Nicolás de Piérola, en su gobierno. Bien. Ahora vamos a ver qué características la va a hacer Nicolás de Piérola. Disculpe, ¿puede retroceder? ¿Sí? Disculpe, ¿puede retroceder para tomarle...? Sí, amor, ahí está. Gracias. Después de la reconstrucción, nos da estabilidad nuestro Nicolás de Piérola. Bien. Vamos a ver sus características. Acá, una de sus características iba a ser búsqueda de la belleza plena. Mediante un lenguaje elegante, acudiendo a imágenes sensoriales, asociaban las sensaciones de distinto tipo, ¿no? Húmedo grito, un azul bullicioso. O sea, va capturando la imagen, pero a la vez, ¿no? La asocia con las sensaciones. Húmedo grito. Mira, azul bullicioso. Y va dándole belleza, una belleza plena. Una belleza que no estaba dada en las otras literaturas, ¿cierto? Otra característica es la musicalidad. Musicalidad de sus versos. Esa musicalidad de sus versos era mediante el uso de las palabras sonoras y melodiosas y la innovación de la métrica. O sea, sus versos eran sonoros. Y lo vamos a ver cuando comiencen ustedes a... Se les va a presentar algunas obras importantes, ¿no? Entonces se van a ver casualmente sobre la poesía, ¿no? Nuestro género lírico. Bien. Otra característica es la preferencia por temas exóticos y fantásticos. Dejando de lado, ¿no? Los asuntos ya sociales, pues más importantes era la forma que el contenido. Acá van a dejar de lado ya. Lo que le va a importar es la forma como se presente, más no el contenido. Y es una característica que la hace diferir de las otras literaturas, ¿no? Bien. Una cultura refinada. Ojo, una cultura refinada. Pues la perfección de sus formas, la elegancia de su lenguaje, ¿no? Exigían de sus lectores cierto nivel de conocimiento. Por eso se indica una cultura refinada. Para que ellos puedan entender, ¿no? Tenían que exigirles, ¿qué cosa? Conocimiento. Si no, no iban a entender. Cuando dice, le da ritmo, le da música, es porque hay rimas. Acuérdense. Bien. ¿Cuáles son los géneros de ese modernismo? ¿Qué género desarrolló en esta etapa del modernismo? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos la poesía. Rompe con todo clásico literario empleado hasta ese momento. Y entre sus representantes de la poesía modernista tenemos a Juan Ramón Jiménez, a Salvador Rueda, a Manuel Machado y a nuestro conocido Rubén Darío. Entonces en la poesía tienes así. Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Salvador Rueda y Manuel Machado. Va a romper con todo el tono clásico literario que se había empleado hasta ese momento. Bien. Siguiente género. Ya. Vamos a ver Rubén Darío. Rubén Darío se destacó por ser el máximo representante de la lírica modernista. Máximo representante de la lírica modernista. ¿Quién? Rubén Darío. ¿De acuerdo? Bien. El otro género, dentro del género tenemos la prosa. Rubén Darío, más como representante de qué? De la lírica, de la poesía. Entonces en la prosa tienes como género literario del modernismo que se encuentra vinculado al romanticismo, pero como una extensión, nada más. Y como representante en la prosa tenemos a Jacinto Benavent. Un representante de esa prosa modernista, ¿no? Que va a tratar de vincular al romanticismo. Bien. Bien. Representantes del modernismo, entonces. Rubén Darío fue un poeta, periodista, un diplomático, lo cual le permitió viajar por distintos países. Y sus libros más importantes, tenemos Azul, ¿no? Sus prosas profanas, Canto de vida y Esperanza, ¿no? Son sus libros... Tienes una pregunta. Sí. Dice, el nombre modernista, o sea, le dice literatura moderna, ¿es porque, o sea, es porque ha empezado en la era moderna o por qué? No, es porque va, no, bueno, si tú lo cronogramas con la historia, estamos dentro de la época, pero más le dice moderna porque va a tomar, ya, se va a basar de los últimos inventos para poder, ellos escriben ya lo que sucede en los momentos, pero teniendo como base a Francia. Ya, tiene como base todo el desarrollo de Francia, copia, acuérdate que se copia de Francia, porque no es porque nace exactamente en el Perú, se copia de Francia, pero date en ese tiempo de la fecha de la historia. Modernista porque ya aparecen nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, por eso. Y, lógicamente, entra lo que es Francia. ¿Y qué vamos a coger de ellos? Pues toda la moda de ellos, en todas las órdenes. ¿No? Por eso empezaba con un desfile de moda. ¿Y qué es lo que cogen acá en Lima? Cogen ese estilo francés. Cogen la moda francés. ¿Te das cuenta? Y no solamente era el vestirse, sino costumbres también. Y, lógicamente, los literatos, ¿qué es lo que hacen? Van a coger los de ese momento, en ese contexto. Van a coger los de ese momento. Entonces, lo van a desarrollar lo que se vive, que es el modelo de Francia, acá en el Perú. ¿No? Eso va a suceder. Y, lógicamente, que los literatos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a establecer características propias. Y esas características propias que ellos van adaptando, pues no van a coger nada del romanticismo, no van a coger nada del barroco, sino también van a ser muy elegantes para producir en su lenguaje. Lo que tú veías en otras literaturas, en la bárroca exuberación, porque se cogía mucho de España, en el realismo veías, de repente, te presentaba la realidad como era tal cual cruda, con ese lenguaje así cotidiano de lo que ellos hablaban en ese momento. Esta literatura no va a coger eso, sino va a tener una elegancia en el lenguaje. Por eso decía, ¿qué le va a pedir al lector? Tener el conocimiento para que pueda entender lo que están escribiendo. Porque ya van a ser más elegantes, va a haber musicalidad, por eso les indicamos. Si en un verso, en una, hablamos de un género lírico, de la poesía, hay ritmo, hay melodía, estamos hablando de las rimas, ¿cierto? De las rimas, que van a jugar un papel muy importante, porque van a darle melodía a esos versos. Porque van a, sus obras van a ir directamente a trabajar el contenido, la forma, la forma, ¿no? La forma va a ir directamente a ser bien sonora y melodiosa. Y entonces va a tocar temas, tampoco cualquier tema. ¿Qué hacía una literatura realista? Te presentaba la escena de ese, de ese hombre que en ese momento vivía. ¿Qué hace la literatura costumbrista? Te enseñaba las costumbres de ese pueblo. ¿Y qué te narraba el literato? Las costumbres de ese momento. ¿De acuerdo? Acá te va a narrar de esa elegancia que viene de dónde, de Francia. Que la cogemos de acá, ¿no? La cogen acá. Y que tratan, tratan de dar esas características tal como él. ¿De acuerdo? Entonces, terminando de ver a Rubén Darío, vas a ver sus temas, como indicaba, son temas exóticos, ¿no? Son temas que usan un lenguaje así, muy elegante, pero que tienen que tener el conocimiento debido para poder que, para que pueda ese lector entender, ¿no? Saber entender. Bien, entonces, sigamos. Otro cubano muy importante es José Martín, ¿no? Un político, escritor cubano, precursor también del modernismo, que luchó por la independencia de su país. Sus obras tenemos Ismaelillo, Versos Sencillos, Flores del Destierro. ¿Qué características presenta sus obras de José Martín? Sencillez en el uso del lenguaje, dice. Y tuvo el acierto de emplear la palabra precisa. Ismaelillo es un libro para su hijo. Y el patriotismo en su creación poética. Entonces, hasta acá hemos visto a José Martín y hemos visto, ¿no? Dos representantes latinoamericanos. Ahora vamos a ver al peruano José Santos Chocano, ¿no? Es nuestro poeta. Muere, dice en Lima, en 1875. Murió, nació en Lima en 1875, perdón. Murió en 1934. Muy joven, fue apresado, ¿no? Acusado de subversión, caudillo de la Revolución Mexicana. Y en 1925, asesina al poeta Edwin Elmore. Se asiló en Chile y fue asesinado por un esquizofrénico en Santiago, ¿no? Entre sus obras es una, algo muy breve de su biografía. Sus obras están, iras santas, en la aldea, azares, selva virgen, alma americana, que es la más conocida. Selva virgen también, fiat luz, primicias de oro de indias y oro de indias. José Santos Chocano fue un poeta que, cuando ustedes hagan el análisis respectivo, van a ver cómo él trata todo acerca del indio, ¿no? Toda su poesía va basada en ella, en ese, dándole ese clamor a la melodía, el ritmo, pero basado en la población indígena. Bien. Esa es una de sus poesías, bien, este, que siempre se nos ha presentado, que es, le escribió para el Día del Campesino, inclusive, que dice, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Indio que asomas a las puertas de esta arturústica mansión, para mi sed no tienes agua, para mi frío cobertor, parco maíz para mi hambre, para mi sueño mal rincón, breve quietud para mi andanza, ¿Quién sabe, Señor? Entonces, tú vas viendo en este, en este ¿Quién sabe? Y si nosotros vamos analizando cada una de ellas, nos va a permitir a reducir el tema. Sí, disculpe, ¿Quién sabe? Lo escribió José Santos Chocano. Sí. Entonces, entonces, cada una de ellas es para analizar qué es, cuál es el mensaje que trae dentro de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a, hasta acá, ¿alguna pregunta que ustedes quisieran hacer? Me quería decirle, por favor, que me repita la pregunta que le hice, que no puede escuchar muy bien, mi internet está trabándose. Ya. No sé cuándo eso, de por qué se le dice, era modernista, ¿no? Ya, mira. En Valencia hablaba de un pasarela de modas, ¿sí? Ya, en el pasarela de modas, porque va a, una de las características de la literatura es que va a tocar esa, esa moda que se da en otro país y que luego llega acá al Perú, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hemos visto todas las literaturas, hemos hecho siempre un contexto histórico porque, ¿qué van a escribir nuestros literatos? Lo que está sucediendo en ese momento de la historia. Acá veníamos de una, digamos, de una reconstrucción, porque así lo linean nuestros historiadores, de una reconstrucción nacional, ¿cierto? Que nos da cierta estabilidad, Nicolás de Piero, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué era lo que estábamos cogiendo? Nos habíamos ya despegado de España y cogíamos todo lo que venía de Francia. Toda esa influencia francesa llega con el modernismo. Por eso es la literatura modernista, porque lo cogemos de afuera, acuérdate, de Francia. Entonces, a ello se debe su nombre. Estamos viendo en todas las literaturas que suceden porque estamos cogiendo lo que en ese momento se veía. ¿Qué iba a escribir el escritor? La reconstrucción de esa guerra, pero ya no en base a lo cotidiano, sino en base a lo elegante. Ya no a un estilo español, sino ahora cambiamos a un estilo francés. Tanto así que las damas limeñas tenían sus... Ah, por el estilo de la época. Claro, todo el estilo de Francia. Hasta sus costumbres, como te decía, ¿no? Por eso hay una... Búscalo por... Oye, estaba pasando por un... Algo así, hijo de un estado civil, algo así, ¿no? Claro. Le había pasado eso, pues, ¿no? Inclusive la arquitectura. Cuando llegamos a una arquitectura bárroca, hemos cogido esa arquitectura, escucha, esa arquitectura la hemos cogido de España. En cambio acá, vamos a coger ahora de Francia. Por eso tú cuando sales y miras a los alrededores de Lima cuadrada, te vas a ir dando cuenta toda esa arquitectura y vas a decir, ¿así han hecho nuestros arquitectos de acá de Lima, de acá del Perú? No. Si tú ves dentro de la Catedral de Lima, de cualquier otra iglesia, o tú miras nomás Palacio, mira tú, vas a ver ahí mucha, mucha arquitectura que no es nuestra, sino que ha sido influencia traída de afuera. Entonces, a ello se debe esa, ¿y a qué más iba? Al compás, ¿de qué? Del avance científico, del avance tecnológico. Y a ese compás íbamos, a ese compás íbamos, ¿no? Dejando de lado ya las otras, que no es malo, porque cada literatura tiene sus características propias. Si te dice bien claro acá, estás, y no es que dejes de lado el romantísimo, lo vas jalando, pero no como una característica especial, sino como una extensión, ¿no? Que te quiere decir que le pones un poco, nada más de sentimiento, pero que no le vas a escribir todo con el sentimiento, como es característico de la literatura romántica. A eso vamos. ¿De acuerdo? A Hamas le pueden mostrar de debidas partes, ¿no? ¿Perdón? De lo que decía, que no es por olvidar una literatura que otra, sino que ambas se pueden usar a cada modo. Así es. Ellos han visto, ¿no?, en ese momento, qué es lo que tenían en su contexto, ¿no? Qué es lo que tenían en su realidad, que es escribir. Pero ya influenciados, acuérdate, influenciados por lo de afuera. Porque cuando nosotros fuimos, ¿no?, 300 años dominados por los españoles, cogimos todo lo de España. Todo lo de España. Por eso tenemos crónicas indígenas, crónicas mestizas, crónicas españolas. ¿Qué cogimos? Todo, todo, todo. Sus costumbres de ellos, sus vestimentas, todo cogemos. Cuando viene el modernismo, vamos cogiendo, ¿de dónde? Ah, de Francia. Esa influencia llega. Llega hacia nosotros. Porque es lo que hay, ¿no? En ese momento. Es lo que se vive. Y, lógicamente, va de la mano con lo que va evolucionando la sociedad en ese momento, en ese contexto, en esa realidad. Cada uno le comienza a dar la forma, ¿no? En este caso, es la forma. No se va al fondo. La forma. Lo bello, lo bonito, lo estilado, ¿no? Eso le da a esta literatura modernista. ¿De acuerdo? Bien. Mi, Sebastián Fora dice que lo acepte. Hace rato hasta que espera, dice. Les hemos dicho que tienen que colocar sus nombres completos. No está su nombre completo, hijo. Ustedes saben que tienen que ingresar. Yo no puedo admitir a alguien que no tiene nombre y apellido completo. Tiene que colocar apellido y nombre completo. ¿Ya? Bien. Entonces, entonces, en eso quedamos. ¿De acuerdo? No habiendo más preguntas, ¿ya? No habiendo más preguntas, este, quién sabe, lo van a escribir, por lo menos el primer párrafo en su cuaderno, ahí está la diapositiva, ahí se encuentra. Escriban, pero más que escriban la diapositiva, leanla y díganme el tema. Porque cuando hago un análisis literario y digo el tema, ¿qué voy a escribir en el tema? ¿De qué trata? Entonces, por lo menos, ¿ya? ¿De qué trata? A ver, es lo que queremos. Que usted, a ver este, Altamirano, lean. Sí, mis presentes. A ver, Altamirano, lee el segundo, la segunda estrofa de esa poesía. Ya. Indio, que labras con fatiga, tierras que de otros dueños son, y que no eras tú que deben tuya ser por tu sangre y tu sudor, y que no eras tú que audaz codicia, siglos atrás, te las quitó, y que no eras tú que eres el amo, ¿quién sabe, señor? Mira lo que indica, ahí nomás ya se saca, ahí mismo el tema, lo que trata. Rocío, lee la tercera estrofa, por favor. Indio de frente, taciturna, y de pupila sin fulgor, ¿qué pensamiento usas del que escondes en tu enigmática expresión? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que imploras a tu Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? ¿Quién sabe, señor? ¿Se dan cuenta? A ver, Quiroz, Alvarado, Lucas. Sí. Ya, a ver, dígame, ¿de qué trata la primera estrofa? La primera estrofa es como que le dice al indio como si fuera de un sirviente o algo. Ya. Y yo supongo que es como está viviendo él, el indio en ese tiempo, ¿no? Bien. Rodríguez Ruth, Rodríguez Ruth, indíqueme la segunda estrofa de qué trata el tema, por favor. No sé, no sé, a ver, Gabriel Rosales. Sí, ¿de qué trata la segunda estrofa? Ah, ya, yo pensé que iba a ser la tercera. Ya, yo creo que aquí habla de, este, Sí, Gabriel, dime. Ya, ya, yo creo que habla de que, de lo que perdió el indio, porque aquí dice, pues, ¿no? Este, ignoras que tú deben, tú que deben tuya ser por tu sangre y tu sudor, porque acá los indios, ¿no? Como dicen de esto, cuando todavía sabemos que los indios han sido explotados, ¿no? Mucho tiempo por los españoles y eso. Y justo eso tiene que ver mucho con la literatura. Entonces, yo siento que aquí habla de que, del indio que se dejaba quitar sus tierras, ¿no? Porque esas tierras eran de ellos y a pesar de ellos eran las que las cuidaban, las que trabajaban en el campo para que se mantengan bien, ¿no? Este, pues, te dice, por tu sangre y tu sudor, o sea, todo su esfuerzo. Así. Ignoras tú que audaz, ignoras tú que audaz codicia y los atrás se las quitó. Ignoras que tú eres el amo, ¿no? Porque perdieron, pues, todo por no saber defenderse ante el abuso de los que eran más, supuestamente más superiores a ellos. Muy bien, excelente. Sánchez Zulami, la última, la tercera estrofa, ¿de qué trata? Ya, para mí es que el indio, como, como, ya, como ya estamos viendo, es como que es un empleado, ¿no? Algo así. Pero él sabe que es dueño de todas las cosas. Y los supuestos dueños como que, no, es como un sirviente, ¿no? Como no puede tener lo que es suyo. Y por eso dicen en las preguntas, en las que son preguntas, dice, ¿qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que impregas a Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? Y creo que su silencio es su miedo a no hablar. Así es. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien. Miren, hemos trabajado excelente, a la siguiente hora los quiero puntual, porque vamos a seguir evaluando, así que, por favor, puntuales para poder ingresar, ¿ya? y solo una indicación que ya ustedes la saben, ingresen con sus cámaras encendidas y yo no puedo aceptar si yo no veo apellido y nombre. Si yo veo otra cosa que no es apellido y nombre, no lo voy a admitir, ¿ya? Entonces, para evitar eso, apellidos y nombres, por favor, el último compañero que ha ingresado tiene que colocar apellido y nombre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, les estoy, me gusta cuando expresan y expresan bien, están analizando muy bien y veo que esa expresión está avanzando, porque ustedes son inteligentes y ustedes lo pueden hacer. Acuérdense que no solamente decir verde, sino sustentar porque es verde y eso es muy importante y eso va a depender de ustedes, por eso yo he optado ahora para que expresen, no para que copien, sino yo evalúo esa expresión como tú lo ves, ¿cuál es el tema para ti? No me interesa lo que diga el internet, sino son ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí, Belén? ¿Deseas algo? No, mi, estoy probando la mano. Ah, ya, no la pruebes porque levantas la manito y ya digo, uy, ¿qué pasó? Ya, chicos, entonces, puntuales y ya nos estamos viendo a la siguiente hora. Gracias, chicos, muchas gracias.